hola amigos bienvenidos a su canal el día de dibujaremos a van de nanatsu no taizai o de los siete pegados capitales y comenzamos lo primero que haremos será dividir la hoja en cuatro partes iguales después añadiremos un círculo justo en el centro de la hoja y una línea curva por debajo de éste ahí será donde añadiremos los hombros y brazos de nuestro personaje en el círculo empezaremos a darle forma al rostro también añadiremos el cuello las orejas un poco de la vestimenta de nuestro personaje y empezaremos a definir más el rostro bueno amigos es hora de añadir los ojos de nuestro personaje y para esto lo que hice fue añadir una línea curva de una oreja hacia la otra la línea como pueden ver de una parte es un poco más alta ya que la mirada está un poco de lado empezaremos a añadir los ojos de nuestro personaje también la nariz las fosas nasales y poco a poco le iremos dando mejor aspecto a nuestro personaje añadiremos líneas por debajo de los ojos y también por arriba estas son pequeñas líneas de expresión que le dan mejor aspecto al rostro también añadiremos la boca que son dos pequeñas líneas y procederemos a hacer las cejas de nuestro personaje una vez que esté el rostro listo procederemos a hacer el cabello el cual es bastante sencillo ya que son muchos picos es muy parecido al tipo de cabello que utilizan en dragon ball z para el super saiyajin añadimos detalles en las orejas como pueden ver en este vídeo es un poco más lento a lo que suelo hacer los vídeos y aquí en los comentarios siempre me ponen que los haga más lentos porque no alcanzan a ver bien lo que estoy haciendo ahora también estoy haciendo unas líneas más gruesas en los ojos ya que es muy característico en este personaje tener los ojos delineados también añadiré la cicatriz que llevaban en el cuello y en el cachete y ahora sí empezaré a hacer el cabello también añadiremos dos mechones de pelo en la frente y y y y y y y Ya casi está listo el dibujo Ya nada más añadiré las pupilas de nuestro personaje Y bajaré a borrar lo que hice de la ropa La corregiré un poco Y después empezaré a delinear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya con el boceto listo lo que haremos será delinear el dibujo Yo lo delineé con un estelógrafo de punta 0.2 para las partes más finas Y de punta 0.5 para las partes más oscuras Una vez delineado el dibujo le pasaremos una goma por encima para borrar todos los residuos de lápiz Ya que estos pueden afectar un poco el coloreado Bueno amigos como pueden ver ya empecé a darle color a nuestro dibujo En esta ocasión utilicé diferentes materiales para el rostro utilicé marcadores de la marca Copic De tres tonos diferentes del más oscuro al más claro Para la ropa y para los ojos de nuestro personaje ya que son rojos utilicé un marcador de la marca Sharpie color rojo Para las partes oscuras como no contaba ni con lápices de madera oscuros rojos ni marcadores rojos oscuros Lo que utilicé fue un marcador café y después por encima volví a pasar el rojo y de esta forma creé un tono más oscuro Tanto para las cadenas de nuestro personaje como el pelo como es blanco utilicé tonos grises para que no se viera plano y darle un mejor efecto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.